Kanbanjá, tira, maturubá calboi. Mieka badianола calboi tarukusa. Kanadu taruk açang tarukkora ci taruk ijunada. Nongyak ocozak jjunada tarukunza kumouka. Lo ceveteceza, konka, aumantan aumana Beinada Mitova Bilbo Ramari, ya que yo estaba layi, higemukmenba se tiyer. Aok baa, akijau, hati nempare, hatii ne saati. Konkata, pergatieno ake ni endai. y o no y 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 Paca Tumanga, singa government ya lea paku bantu Singa government ya lea kalabantu Walevuru unji Katzawa zinu, tu wanyisa COVID-19 Tu wanyisa Corona Na ye, muchisoto kuteka Nelita, elibasi Ombarero Nelita, elibasi Nelita, elibasi Tawazino 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 Buliru naku Buliru naku Government Pulumia sente nyingi Nyo 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 Mamanye tu pulumia kola Envece conmigo. la cuculaba antio, la chavola cubata amba mazima Sente, la chavola puteka Muele mnonga, tevo Muele mnonga, muele Kateraba, pwedele mkevene Arama daba zungu, me batu Chuyamba, me batu wa sente Muele mchungu Muele mchungu Bambi ukuanda, pwedele mchunga Che volaba, me uva cubati woko Muele mchungu Muele mchungu President, jia wate kutibzi Ngagambabu, nabona kubanga Ayinama wa sente Nababula, muele mchungu 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 ¡Suscríbete! 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 la presidencia Pe 먼저. Meởizer por mi естьor presidente. Meacería. Me representa anche a presidente. Me acuerdo en laicana. Me Congratulations. ¡Longamos! 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 ¡Longamos all butterfly! ¡Longamos! ¡Longamos! En las vacunas, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.